¿Cómo evita el fraude de identidad ya que estamos todos digitalizados? Pues lo vemos con el experto de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 494. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas también para emprender. Y claro, cómo organizarse desde un buen emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y se apasiona con ello, y a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo, alianzas estratégicas, inversión, en fin, muchísimas cosas, la consolidada es un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos un jueves más, jueves 13 de agosto del 2020, cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Estamos ya comenzando, bueno, ni tan comenzando, en pleno verano acá. Igual seguimos con las complicaciones post-COVID, pero aquí apoyando y empoderando a los emprendedores con contenido de calidad y con entrevistas que seguramente a mucha gente le va a encantar. Y sobre todo, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que lamentablemente han tenido un plagio de su información, que han visto algo afectado en su economía, que les han quitado la tarjeta electrónica, que les han robado, les han plagiado, les han clonado, en fin, les han perjudicado justamente por este tema de los fraudes, que hoy por hoy se pueden ver incrementados, siempre y cuando las políticas de seguridad hayan sido violentadas. Y de hecho, esto se trata, lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo evitar el fraude de identidad con nuestro especialista invitado. Y pero claro, antes de entrar al tema, ya saben, invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy específicamente invitarles a que revisen el curso de Marketing Digital Básico, donde van a poder revisar todas las posibles estrategias que pueden incorporar dentro de su estrategia digital. Como email marketing, el tema de SEO, el SEM, el community manager, en fin, muchísimas herramientas dentro de estos afiliados, influencers, que son temáticas muy interesantes y que las pueden implementar en sus negocios para dar a conocer con una buena campaña de comunicación. ¿No es cierto? Así que echarle un vistazo. Este curso y más están ahí dentro de la plataforma con una suscripción. Pueden acceder a todo el contenido. Así que echarle un vistazo dentro de CatiaBank.com slash academia. Revisalo. Y ahora sí, pues no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Tengo el placer de contar con Juan Francisco. Hola, Juan Francisco. ¿Cómo estás? Gracias por aceptarnos la invitación acá. Catia, ¿cómo estás? Ha sido un placer estar en esta reunión con usted. No, a tú, dime tú, por favor. Ah, perdón, contigo. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias, Juan Francisco. Juan Francisco Fuentes nos acompaña el día de hoy. Y bueno, antes de arrancar justamente con este tema muy apasionante sobre el fraude de identidad que esperemos que a nadie nos pase, pero si nos pasa, ¿cómo hacer? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? Lo vamos a revisar. Pero claro, antes, ¿quién es Juan Francisco Fuentes y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Fuentes. Yo soy ingeniero en sistemas. Me gradué en la Escuela Politécnica Nacional. Ah, igualitos. Igualitos. Estamos prácticamente cerca de 24 años en el mercado. Empezamos desarrollando core financieros desde el año 1996. Y en el año 2002 nos especializamos, especialicé en temas de biometría transaccional. Es decir, todo el estudio de la aplicación de huellas dactilares, reconocimiento facial y reconocimiento de iris en transacciones financieras. En el 2003 empezó la iniciativa de construir una plataforma con el objetivo de que sea un facilitador tecnológico para las empresas de aquí en el Ecuador y puedan acceder a esta tecnología de primer mundo. Ya fuimos pioneros en la implementación de plataformas de autenticación biométrica para evitar fraudes de identidad desde el año 2004. Y llevamos en esa práctica realmente ya cerca de 16 años en el mercado, aplicando tecnologías de biometría transaccional, especialmente orientadas para los sectores rurales y las cooperativas de origen crédito. Genial, qué interesante. Y qué importante ahora, ¿no? Justo hablábamos con otro experto que el tema del crecimiento digital, justamente post-COVID, muchos de los consumidores se han volcado a utilizar todo lo que tenga que ver canales digitales. Y es súper importante generar esa confianza en aquellas personas que de pronto antes se han visto como alejadas de la tecnología, justamente por evitar este tema de los fraudes. Entonces, tú siendo un experto y teniendo tantos años de experiencia, coméntanos un poquito este concepto que acabas de mencionar que es biometría transaccional. ¿A qué específicamente se refiere? Bueno, básicamente desde los años 1996, donde fue, los años 90 fueron un boom en el tema de la tecnología porque arrancó realmente toda la revolución tecnológica. Yo tengo la suerte de pertenecer a una generación híbrida. Esto quiere decir que recibimos tecnología de los 80, aprendimos esa tecnología y fuimos partícipes del nacimiento de todas las transacciones a través del Internet. En los años 1996, 97, donde el Ecuador en temas de banca es un país pionero en temas de construcción de tecnología para banca. Entonces, recuerdo que empezamos a realizar transacciones en la web y uno de los puntos interesantes que se pudo ver fue que mucha gente venía con documentación falsa. En esa época estábamos con la moneda sucre. Claro. Y había muchos depósitos a plazo fijo y sobre todo inversiones a través de ripos y a través de papeles, en los cuales tú tenías que acercarte. Y hasta ahora, tú te tenías que acercar a las oficinas a poder cobrar los intereses y las inversiones que haces. De esos papeles. Correcto. ¿Pero qué pasaba? Pasaba que la gente se acercaba a hacer esa recuperación de dinero y simplemente, entre comillas, presentaba la cédula de identidad. Estamos hablando de los años 90, antes del 2000. La cédula nuestra era, para la gente que no ha conocido, la cédula antigua, está todavía ahora en vigencia, pero la cédula era una simple carnet de plástico en el cual constaban tus datos y tus fotos, que era fácilmente falsificable. Entonces, la gente se acercaba a hacer los cobros y a través del fraude de identidad, prácticamente hacía un robo limpio de dinero al momento de cobrar esos certificados. Recuerdo claramente en los años 90. Poco a poco los bancos o las cooperativas han ido colocando más seguridades, pero nadie te garantizaba que eras tú la persona que se acercaba a hacer esa transacción. Y no solamente transacciones de retiros de documentos, sino todo documento-valor, ¿no? Estamos hablando de dinero, documentación, etcétera. Entonces, empecé a estudiar con el know-how de banca que pude obtener gracias a la experiencia y a la escuela que da la práctica. Porque en la universidad te enseñan a ser empleado y no empresario. Entonces, con el tiempo tienes que ir aprendiendo eso. Pero gracias a las oportunidades que se presentaban en esta experiencia, se logró empezar a hacer estudios sobre el tema de la aplicabilidad de la biometría, especialmente lecturas de huellas dactilares para poder identificar a las personas y decir que eres tú el que dice ser. Y posteriormente lo que hicimos fue pues integrar esta tecnología a los core financieros, es decir, a aquellos sistemas que les permitían hacer las transacciones financieras y prácticamente desarrollar un switch. Siempre lo digo, aquí hay unas experiencias bastante interesantes. Fuimos pioneros de la implementación en algunos bancos aquí en el país. ¿Qué es esto de los switch? ¿Perdón? ¿Qué es esto de los switch? Un switch es un sistema tecnológico que decide si te entrega o no te entrega una acción. Por ejemplo, tú vas a un cajero automático, ¿no es cierto? Tú ingresas tu tarjeta en el cajero automático y eso va hacia switch transaccionales. Es decir, pasa por niveles de tecnología donde validan tu número de tarjeta, validan que sí sea tu número de tarjeta, validan que tengas una cuenta de banco, valida que tú tengas fondos para ordenarle al cajero automático que dispense el dinero. Ok. Entonces, lo que nosotros construimos básicamente fue una plataforma que además de validar la identidad de datos, validaba a ti con rasgos biométricos. Es decir, validaba que tu huella dactilar te corresponda, que tu rostro te corresponda, que tu iris te corresponda. Entonces, ese tipo de implementaciones la hicimos ya desde el año 2003, basándonos en estudios de huellas dactilares de gente del campo, porque había en esa época mucha imprecisión del software que venía con estos dispositivos, porque tú debes colocar el dedo en unos dispositivos, ¿no es cierto?, y desarrollar toda la tecnología alrededor de esto. Y prácticamente aquí en el Ecuador se perfecciona el uso de esos algoritmos biométricos, por eso siempre que presentábamos la plataforma nos preguntaban, oye, ¿y de dónde es esta plataforma? ¿De qué país es? No, no le digo, es hecha aquí en el país, es hecha aquí en el Ecuador. ¡Qué bien, qué belleza! Y ese es otro reto que tuvimos que pasar, es otra historia tremenda, que es el reto de poder demostrar que algo que está aquí hecho en el país es bueno. ¡Qué genial! Claro, bueno, eso daría para otro podcast, ¿no?, el saber que aquí también se pueden hacer, por supuesto, que aquí también se pueden hacer cosas de calidad. Bueno, entrémonos, y gracias nuevamente, Francisco, por todo el contenido que nos estás dando. El tema de la biometría transaccional ya queda mucho más claro entender cómo a través de no solo un documento que posiblemente sea falsificable, se puede identificar a una persona ya con rasgos de huella, de cara, de iris. Sería el contexto como ya medio más, de hecho, mucho más complicado. Tú, en base a tu experiencia, ¿ha habido gente que pueda violar estos sistemas que ya son más personales? Bueno, dentro de la seguridad existen tres principios que son fundamentales. el que tengo, el que soy y el que sé. Unidos los tres principios, la seguridad va a ser prácticamente, hablemos de una eficiencia de más de un 99.9%. Entonces, el objetivo de una seguridad tiene que llegar a cumplir esos tres principios. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas un canal de, digamos, de huella digital, utilizas solamente un tema de huella digital, mal aplicado, pueden generarse fraudes de identidad. Ok. Entonces, todo esto se basa a las mecánicas y metodologías de cómo tú construyas los sistemas de seguridad, especialmente en banca. Y de hecho, hay el National Institute of Technology, NIST, es uno de los entes que normaliza la construcción de este tipo de aplicaciones, basado en 18 reglas. Ok. Entonces, no solamente, y es un tema de experiencia bastante interesante desde el año 2003 que hicimos todos estos estudios y que inclusive en una conferencia en España aportamos para los PhDs que se graduaban de biometría, en el cual tuvimos el honor de ser invitados en el año 2008 y pude contribuir con un paper en un libro que hicieron en esa época en una universidad española, en el cual se contaba las experiencias que teníamos con gente de zonas rurales al momento de la utilización de huesas dactilar para transacciones financieras. La gente del campo, la realidad del Ecuador y de los países andinos, al momento de que tenemos gente del campo donde el nivel de alfabetismo es alto, donde la gente no sabe leer y escribir y que no puede realmente tener o les engañan fácilmente al momento de presentar una firma, una X, cuando hacían en los papeles y al momento de edad la posibilidad de colocar una huella dactilar para hacer una transacción financiera segura. Fue una revolución en esas veces y fue básicamente muy valorada afuera, pero aquí en el país lamentablemente, pues, ese tipo de tecnologías no son anunciadas de una manera pública. Y justamente ahí va, claro, ahí va otra de mis preguntas. En base a toda esta tecnología que es pionera, que ha revolucionado y que ha sido, como tú lo acabas de mencionar, de pronto más reconocida a nivel internacional que aquí mismo, a nivel bancario, a nivel financiero, estas entidades han aplicado, o sea, a tu criterio, se ha aplicado estas, porque no solo de lo que yo veo es la tecnología, sino toda la logística y el proceso integrador entre combinar varias cosas, no solo de la tecnología, sino mecanismos para garantizar que justamente no sea violente. En base a tu experiencia, ¿esto se ha visto implementado en la banca y en los diferentes puntos? Porque también acababas de mencionar que trabajas con el tema de cooperativas. También se lo ha venido haciendo desde todos los rangos, es decir, de las partes e incluso, como tú bien mencionas, fuera, donde hay gente campesina que no sabe. ¿Se ha implementado esto en todos los rangos? A tu criterio, ¿cómo está el tema de la seguridad aquí en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador el tema de seguridad, especialmente en cooperativas donde nosotros nos hemos especializado, es de admirarse. Las cooperativas de oro y crédito lo han ido aplicando hace 12 años. De hecho, son ejemplo de cómo ellas a través del uso de la tecnología pueden publicitar sus productos y sobre todo el hecho de dar un buen servicio al cliente. Yo hablo del tema de las cooperativas porque ahí existe una mejor recepción del tema de la tecnología que en los bancos. Y eso que tomando en cuenta que las cooperativas seguramente no tienen el flujo y la liquidez que debe tener un banco grande, ¿no? O sea, realmente sí se han preocupado. Sí, ese es otro de los temas que llama la atención. El cooperativismo por el mismo hecho de, ¿cómo se llama? De aportar un beneficio al cliente invierte en tecnología para su cliente. Igual un banco. Pero, claro, los tamaños de los bancos comparados con las cooperativas, obviamente el banco es mucho más grande, más complejo. Pero las cooperativas de Overcredit atienden a gente de zonas rurales. Y ahí viene el tema de los problemas. O sea, cómo yo doy un servicio a una persona de zona rural. Cómo yo optimizo, por ejemplo, la disminución de papelería para que la tecnología me ayude a optimizar el tema de papeles. Hoy en día hay cooperativas de Overcredit que son íconos en temas de este tipo de tecnología. Por ejemplo, hace tres años se está implementando el reconocimiento de iris. Se está implementando el tema de reconocimiento de huella dactilar. Y hoy en día ya están implementando temas de reconocimiento facial bien aplicado a canales electrónicos. Es decir, darle la posibilidad al usuario a que pueda desarrollar sus transacciones financieras desde la casa de una forma segura. Claro, por supuesto. Y todo esto apoyado con tecnología fabricada aquí en el Ecuador. Sobre todo nos hemos concentrado en desarrollar plataformas que sean facilitadores tecnológicos para que ellos puedan integrar fácilmente las tecnologías y puedan tener lo mejor del mundo de la tecnología pero a partir de una base hecha aquí en el país que eso es creo yo que es uno de los puntos más rescatables. Ajá. Qué interesante. Y venga, Francisco, gracias por toda la información que nos comenta. Súper interesante. Ahora, estoy viendo ya al fondo que dice para todas aquellas personas que solo nos escuchan en audio les invitamos también a que nos vean en video en YouTube. al fondo está tu logo tu marca biométrica Cloud Services y claro quiere decir que tú das los servicios y están alojados en la nube ¿no es cierto? Correcto. Cuéntanos un poquito claro ya nos has comentado la experiencia de trabajar con las cooperativas ¿qué tipo de servicios podemos encontrar ahí? Perfecto, bueno nosotros nos hemos enfocado con servicios que los llamamos herramientas que están apoyadas por consultoría especializada con dos objetivos hicimos una analogía del del time is money es decir nosotros nos hemos especializado en la gestión del tiempo que ahora en estas épocas de COVID te comento que para las empresas es bastante complicado y muy difícil poder recuperar el tiempo perdido de estos meses en los cuales han estado con el tema de la emergencia entonces uno de nuestros servicios es proporcionar herramientas para que las empresas puedan saber y tener una idea muy clara de cuánto tiempo tienen que recuperar y cómo recuperar ese tiempo a través del trabajo con los empleados ok que esa sería una rama ¿no? el tema de la gestión esa es una rama especializada en tema de tiempo y el otro servicio es darle servicios facilitadores de tecnología para el acceso de una manera rápida y fácil hacia el tema de biometría dactilar iris y reconocimiento facial no solamente orientado a transacciones financieras sino también a toda transacción delicada que puedan realizar con los clientes qué interesante ¿qué tan costosa es esta tecnología? bueno nosotros hemos apostado a que la tecnología debe ser al alcance de todos por lo tanto al momento de que tú colocas al servicio en nube estás apostando a la masificación por ende la tecnología barata mucho el costo porque muchos de los temas muchas de las investigaciones mucho de la experiencia están resumidas en estos servicios lo que hace que el cliente acceda a bajos costos en realidad a poder tener tecnología de última generación y claro esto se ha visto reflejado no solo en el tema de seguridad sino en muchos servicios de seguridad o servicios que están dentro de la nube y que efectivamente tienen ese objetivo bueno vamos a darle un pequeño giro y dar aquellos tips que tú en base a tu experiencia podríamos decir aquellas personas ya usuario final personas que van a la banca a la cooperativa que necesitan hacer una transacción que utilizan una tarjeta de crédito en base a tu experiencia que es lo mínimo y dispensable que deberíamos tomar en cuenta para justamente evitar de nuestro lado bueno ahí está por otro lado las empresas adquiriendo la tecnología pero nosotros cómo podríamos ayudar apoyar para que mis datos se mantengan seguros bueno en primer lugar considero yo que el hecho de acercarse a un cajero automático en un lugar público es de alto riesgo en estos momentos sobre todo la gente debe acercarse a lugares confiables lugares donde los cajeros automáticos estén dentro de por ejemplo centros comerciales o dentro de lugares donde exista más seguridad para que uno pueda realizar una transacción en segundo lugar no el ecuatoriano es muy confiado la verdad yo no digo que no sean que no seamos confiados pero sí debemos ser precavidos es decir no prestar las claves no como se llama prestar la tarjeta a desconocidos he conocido muchos casos de gente que por confianza se ha acercado a a darle haciendo transacciones a otra persona y resulta que esa persona es un delincuente y total ha pasado temas muy desagradables entonces hay que mantener un poquito sobre todo en esa pandemia la distancia social y no ser confiados en este momento tenemos que tener todo lo todo lo relacionado a passwords todo lo relacionado a tarjetas deben ser manejadas de una manera muy pero muy mucha prevención mucha precaución y en segundo lugar también los temas de home banking no acceder a sitios no confiables tratar de tener los ¿cómo te refieres con home banking? home banking quiere decir las transacciones que tú realizas desde tus computadores ya ya entonces por ejemplo muchas veces tú vas a hacer una transferencia desde tu celular o desde tu computador y existe software malicioso donde simulan los sitios web de los bancos en el cual te piden passwords te piden un sinnúmero de datos que son datos personales y que claro la gente pues accede a ¿cómo no puede darse cuenta de justamente que estamos dentro de un software malicioso? en primer lugar uno de los puntos claves siempre deben fijarse que haya un candado en la parte superior del browser el cual te va a garantizar que es un sitio seguro en segunda instancia nadie o ningún banco o ninguna cooperativa sin que te manda un correo electrónico desde un sitio tipo gmail o desde un sitio no reconocido ¿sí? nadie te va a mandar por email pidiéndote claves jamás o sea claro si yo veo que ya en el dominio me llega xyz arroba gmail punto com hotmail ya no es confiable ya no es confiable porque están tratando de simular el sitio están tratando de romper ese tema de seguridad sobre todo aquí viene una clave están tratándote de sacar información claro ¿sí? entonces cuando tú das tu clave das el número de tarjeta y das el código que se encuentra atrás la tarjeta de crédito para hacer una transacción básicamente estás dando carta abierta para que cualquier persona pueda sacarte dinero claro ¿qué pasa cuando nosotros tenemos por ejemplo abierto sabemos que estamos en nuestro banco verificamos que sea seguro que sea el sitio web que es y está abierta la sesión y no cerramos la sesión sino le damos el x a toda la la web y pasa algo queda ahí como abierto algo un canal donde alguien pueda extraer la información o eso es un mito no hay problema porque en realidad bueno si los sitios están bien construidos las sesiones no necesariamente tú debes salirte de una sesión para no garantizar un tema de seguridad tú puedes cerrar el browser aquí el problema viene a que por ejemplo digamos tú a pesar de que tú entras a una página web de un banco te va a pedir claves pero si tú con anterioridad ingresaste y te bajaste un correo electrónico sospechoso por ejemplo los correos electrónicos sospechosos o spam o malware o ese tipo de correos lo que te van a dar o te van a generar son virus tecnológicos donde se instalan sin que tú te des cuenta en el computador ya y son capaces de poder leer lo que tú digitas en el teclado entonces tú al momento de que te ingresaste a una página web del banco a pesar de que es seguro y todo pero claro como tú no fuiste precavida y abriste cualquier mail que te llegó en los computadores se instalan este tipo de virus y ahí nuestra información está y tu información ya está pública porque ya los hackers o las personas que están encargados de trabajar para poder violar tu seguridad tienen ya toda la información para poder hacer transacciones de tarjeta de crédito ahora interesante ahora otra pregunta ¿qué pasa cuando yo me quiero conectar igual pero de pronto en mi casa estoy con una red segura sé que nadie más está dentro de mi red ¿qué pasa si yo me voy a un centro comercial y entro a esa red que no es segura que de pronto no es clave que todo el mundo esté entrando ahí y entro directamente a mi sitio web del banco a hacer las transacciones ¿hay posibilidad? es recomendable eso o sea a pesar de que en muchos lugares te dan wifi gratuito tienes riesgos de que te roben las claves por ejemplo wifi gratuito en aeropuertos es un riesgo alto entonces evitar eso evitar conectarse a redes que no son seguras sobre todo si se van a hacer claro si se van a hacer transacciones en el banco cosas serias porque por ejemplo si yo voy y entro y estoy en el como tú pones en el aeropuerto me conecto para de pronto ver redes sociales abrir el correo igual tengo probabilidad de que capturen alguna contraseña alguna información mía si tienes probabilidad lo que se recomienda es que si tú usaste una clave en un wifi inmediatamente cámbiala en el hotel o en tu casa en tu red privada cámbiala la clave como tema de prevención no dejes esas claves y normalmente las claves son típicas 1, 2, 3, 4 eso también es importante claro pongan claves un poco más seguras porque hay algunos navegadores o hay algunas aplicaciones de bancas de banco que te obligan claves fuertes claro que maneja ya el tema de que maneje un número mayúsculas un símbolo que hace que es incluso te obligas a pensar de que no hagas como tú bien dices el 1, 2, 3 o el nombre tuyo más el año que es como el año de nacimiento y todo que la gente ya los hackers seguramente se la saben todas y todas mi querido Juan Francisco muchas gracias por toda la información se nos queda siempre en honor al tiempo se nos quedan muchas cosas en el tintero pero es importante saber que ahora y por hoy en este mundo tecnológico debemos tener esas precauciones desde nuestro lado como consumidores finales de que deberíamos hacer y no hacer para mantener protegida nuestra información y por otro lado toda la tecnología que acá justamente Juan Francisco como experto nos cuenta de las cosas que están implementando y deberían implementar todas las entidades que manejan información sensible de sus clientes en todo caso cuéntanos Juan Francisco dónde te podemos ubicar sitio web redes sociales bueno muchas gracias nuestra página web está disponible para que puedan consultar todos nuestros productos www.biometrica.ca.es en linkedin estoy como Juan Francisco Fuentes estoy tratando de publicar todas las innovaciones que nosotros estamos realizando a través de linkedin para que conozcan lo que hacemos genial y básicamente pues eso estamos listos y prestos para cualquier inquietud y para cualquier otra oportunidad que nos des con todo gusto gracias Juan Francisco ahí quedan te voy a pedir que me mandes exactamente los detalles para que queden en las notas del programa y aquellas personas que quieran tener esta asesoría sobre temas biométricos atención aquí a las cooperativas bancos a implementar la tecnología que es súper importante hoy por hoy para brindar la confianza que todo el ecosistema digital necesita desde los consumidores hasta los proveedores y todo en general debería estar todo esto muy seguro nuevamente mil gracias mi querido Juan Juan Francisco y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify Google Podcast iVox iTunes también el formato de video en YouTube por suscribirse a los cursos ya saben porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio fabuloso del podcast que no se lo pueden perder un fuerte abrazo se los quiere mucho que tengan un lindo día chao chao un saludo muchas gracias gracias